Júrame que tu amor será para siempre Júrame, júrame No soy el mejor Pero tú me estás volviendo otra persona Es que solo pienso en ti veinticuatro horas Te doy gracias por hacer tú lloras por él Y te hace llorar por ti Sí, claro que estoy llorando Porque acá se esperaba que hiciera una fiesta como despedida Déjenme, si estoy llorando Ni un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Mentías Palabras que caíen como lluvia Y mentías Y me tenías tan enamorado Mentías Dios te doy gracias por haberte matado Si yo supiera que puedo olvidarte